Y acá en Asunción, por supuesto que triunfa un equipo increíble de mujeres. A ver, migrado es un peligro, migrado es un peligro. Se denomina la obra que se estrena esta noche. Y aquí está una de las figuras relevantes de este elenco, Lourdes García Stark. ¿Cómo te va, Lourdes? ¿Qué tal, Bruno? ¡Qué placer! Hace mucho que quería visitarte. Lourdes García Stark. Y estoy emocionada de estar aquí. Porque sabes lo que te aprecio, lo que te admiro. Nosotros. Y nada, y toda tu maravillosa audiencia, que sé que hay muchísima gente que te sigue y que te quiere. Así que estoy feliz de estar acá. Y a vos también, pero Lourdes, si vos estás y estuviste en cuanto evento surge. Años, pero sigo. Con mucho amor, con mucha pasión. ¿Hace cuánto estás con todo esto del teatro? Del teatro y todo. 33 años. Es decir, es una larga carrera, pero feliz. Yo siempre digo, y vos lo sabes también, no hay nada más placentero, no hay nada que te haga más feliz en la vida que hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Y que encima ganás dinero, ¿qué más querés? Te cuento. Claro, encima ganás dinero. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo más importante. Mucho o poco, pero siempre estamos ahí, en la lucha. Claro. Eso es lo más importante. Vos sabes que hoy, antes de venir, nos soltaba el celular, porque en TikTok me apasiona verlo a Gazaya, con esas cosas de años anteriores. Sí, sí, sí. Es un genio, lamentablemente está muy enfermo ya. Ahora sí, ya. Pero todo lo que legó él, todo lo que hizo, con qué ingenio, con qué pasión, Dios mío. Bueno, y más o menos es lo tuyo igual, porque a vos te gusta el humor, te gusta. No, en realidad a mí me gusta la actuación. Si bien los últimos... No, soy... Un humorista de quilates. Pero me gusta también el drama. Yo los primeros 15 años, más o menos, de mi carrera, en el Arlequín, que trabajé muchísimo, hice más de 40 obras en el Arlequín, era actriz dramática. La gente medio le da risa, casi cuando digo eso, porque me ven como muy apegada al humor. A mí me fascina ese humor. Pero vos sos una castañuela. No, yo soy, en la vida soy así. Entonces, claro, el humor es como que... O sea, que no hay ningún esfuerzo para vos eso. No. ¿Ah? Que no. Yo me acuerdo que Juan, que le conocías a mi marido, Juan me decía, mami, bájate, bájate, bájate de tu escenario. Yo le decía, no, mi amor, yo estoy, la vida es un escenario. Y hay que llevar con humor esta vida, a pesar de los tropiezos y de los problemas. Claro. Pero nada, sí que estoy muy feliz. El querido Juan Duarte de Burro, realmente un primo tan querido y un ser humano con un corazón enorme. Bueno. Enorme, siempre lo recordamos. Bueno, hablemos de emigrar un peligro. Ustedes tienen, ustedes tienen mellizos. Mellizos. ¿Qué edad tienen los mellizos? Tienen 20 años ya. Ahora 20 años. Ay, están unos hombres sotes, mis bebés. Sí, sí, sí. Se van a enojar con mucho en esto. No, 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 pero espectaculares los mellizos. Siguen siendo mis bebés. Los mellizos Duarte García. Sí. Bueno, decime, el grado es... Mi grado es un peligro. Mi grado es un peligro. ¿De qué se trata esta obra que se estrena esta noche? Se estrena hoy a las 21 horas. ¿En dónde? En el latino, en el teatro latino. En el teatro latino. Sí, sí, ahí en el centro, en el centro. Todo el mundo va ahí, conoce ahí, llena ese teatro latino. Sí, tenemos que llenar ya para divertirnos. Bueno, ¿de qué se trata esta obra? Bueno, te cuento un poco la historia. En el 2018, nosotros ya habíamos hecho esta obra, muy bien escrita por Maco Cacabelos y Diana Frutos. Paraguayos. Son paraguayas, las chicas, chicas, le digo yo. No, 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 pero los autores son paraguayas. Sí, son paraguayas. Dos mujeres, dos chicas, digo, porque son... Ah, son mujeres. Son mujeres. María José Cacabelos. Ah, María José. No sé si te acordarás, pero es la nieta del famoso Cacabelos que actuaba allá en el teatro con mi papá y con... Por favor, hace muchos años. Con don Leandro Cacabelos. Fueron los primeros, los pioneros. Ella es la nieta, María José Maco. Y Diana Frutos, que es una chica que está despegando muchísimo ahora con el tema de escribir guiones. Es una muy buena estandapera. Bueno, escribió, escribieron esta obra, que se trata de una reunión de madres. O sea, la profesora, a comienzo de año, le cita algunas madres para la famosa reunión de madres. Bueno, habíamos hecho una versión en el 2018 y vamos a hacer una segunda versión. Y se viene la pandemia, Bruno. Entonces, claro, todo el país, el mundo paró. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, ya que las clases se dan por vía web, por computadora, que si los chicos toman, nosotras vamos a hacer nuestras reuniones también vía web. Y empezamos a grabar, grabamos 13 capítulos durante la pandemia, que las reuniones con la profesora eran a través de la computadora. Y eso realmente explotó. Pero estaba todo libre de estado. Sí, claro, nos escribían. Mira, recibíamos mensajes de Estados Unidos, de España, de la Argentina. Porque, claro, como todo el mundo estaba encerrado, la universidad veían cosas en la computadora. Y ahí mucha gente conoció nuestra serie. Decime, decime. Mi grado es un peligro. Sí, mi grado es un peligro. Y ahora vuelve. Sí, en YouTube, si buscas, vas a encontrar. Y ahora vuelve eso mismo. Ahora vuelve en versión teatral. Claro, en el Teatro Latino esta noche. En el Teatro Latino. ¿A qué hora es la primera función? A las 21 horas. A las 21 horas. A las 21 horas. A las 21 horas es nuestro estreno, pero estamos los sábados y viernes y sábados a las 21 horas. Domingo a las 20 horas. A las 20 horas. Bueno, pero te quiero hablar un poquito de la obra, si me permitís, para engancharle a las mamis y a toda la gente. Bueno, es una historia de que es una reunión de madres y ahí, vos te imaginas lo que es una reunión de madres. Unas cotorras, unas cotorras. No, y que siempre está la que se queja. Inteligentemente, las autoras nos pusieron acá a una de las actrices, un estereotipo de mujer, ¿verdad? Está, por ejemplo, la mujer perdida. La que nunca sabe si su hijo se tiene que ir en un uniforme de gala o en un uniforme de gimnasia. Está en otro planeta. No, ella no sabe ni cuándo el examen estudió. Están estudiando a veces que su hijo ya rindió. Bueno, la despistada. Esa es clásica. No hay un grado, un curso. ¿Y quién la hace? ¿Quién la hace de ella? María José Cacabelo hace ese personaje. Ah, María José Cacabelo. Ella no sabe, ¿no es? Ella cree que se fue a la reunión de su otro hijo. Bueno, en fin, es un show ese personaje. Ella se autodescribe ahí en esta obra. Después está la mamá perfecta. Conocés a esa mamá, seguro que alguna vez, aunque sea cuando estaba en el... En el colegio, vos tenías la mamá de un compañero que era así. Su hijo es excelente, su hijo es educado, su hijo saca todo 10. Su hijo ya sabe, antes que la profesora explique, ya sabe la lesión, ya rindió, ya sacó 10. No. Después está la mamá que se queja. Que se queja que el agua del... Que el aire acondicionado no funciona bien, que el agua del bebedero no es fría, que el patio no sé qué. Bueno, entonces es muy gracioso, porque vos te imaginas juntarle a todas esas mujeres en una reunión. O sea, todas las características distintas. Todas las características distintas. Yo, lógicamente, por obvias razones, ya no hago la mamá de un niño, hago la abuela. Que yo me voy porque mi hija está tan ocupada entre el spa y el gimnasio que no se puede ir a la reunión. Entonces se le manda la... A la abuela. Pero a la abuela está más loca que todas las mamás juntas, me parece bueno. Entonces es una situación muy graciosa y muy realista también. Porque justo hoy estaba en otra entrevista. Y se tocan temas así de actuales de repente, algunos chispazos así. Claro, totalmente. Nosotros hablamos como si estuviéramos ahora. Bueno, en realidad es una reunión que es en marzo, se supone, porque es a comienzo de año. Pero es actualísima. Hablamos de cosas que pasan acá. Y sobre todo hablamos de situaciones que pasan mucho en esas reuniones. El famoso chat de mamis. Ay, ese chat de mamis. Que no termina nunca. Que le vuelve loca a todas las mamis que se habló ya media hora. Después nos falta una que dice, ¿cómo era que tal cosa era que teníamos que llevar más? Dios. Bueno, en fin. Pero lo que yo siempre digo es que esta obra, Diana Frutos hace el papel de la maestra, que se llama Digna. Es como la reivindicación de todas las maestras. Sí, que el nombre es simpático. ¿Por qué, Bruno? Porque últimamente pasa mucho y me costa, porque vos sabés que los mellis hace poco nomás se recibieron del colegio. Muchos padres esperan que el colegio haga el trabajo que ellos no hacen en su casa. Sí, así es. ¿Cuántas veces yo he escuchado que muchas madres dicen, ay, Dios mío, hay los más colegios buenos? No hay, no se le educa mal. No sé, es todo un desastre. Son todos unos mal educados. Perdón, perdón, perdón. Ese no es un trabajo del colegio. Eso viene de la casa. Ah, eso voy. En el colegio se le enseña matemáticas, geografía, historia, educación y buenos modales. Es de la casa. El decir buenos días, por favor, gracias. El ser respetuoso con tu profesor, el ser respetuoso con tus mayores, el ser respetuoso con tus compañeros. Eso se enseña en la casa. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos padres que quieren que eso se les enseñe en el colegio. Eso no es trabajo del colegio. Entonces, esta maestra digna... Se les obligan de eso. Dice un poco eso. Y yo creo que, como siempre digo, las maestras son muy felices cuando se van a ver nuestra obra. Porque digna puede decir todo lo que muchas veces ellas no pueden decir. Muy interesante, muy interesante. Entendés, porque vos no le vas hasta diciendo a un papá, sabes que vos solo lo que no le estás educando a tu hijo en tu casa y viene y me echa la culpa a mí. Pero digna sí le dice a las madres. Pero digna sí nos dice. Entonces, es un poco como... Te hace reír mucho. Es una obra que dura una hora, exactamente. No, te hace reír, pero te hace meditar también. Pero después decís... Claro. Algo no funciona. A ver cómo podemos arreglar. ¿Qué estamos haciendo mal como padres o como abuelos o como compañeros o como educadores? O sea, deja un mensaje fabuloso porque realmente es un tema de que hay muchos chicos y hay una generación prácticamente que yo entiendo. Los padres hoy en día tienen que trabajar ambos, están muy ausentes. Entonces, a veces hay ciertos chicos que, como yo digo, crecen y se educan como plantitas, ¿verdad? Porque les llueve y les da el sol. Entonces... Claro, ¿no? A veces la separación hace que... O también, o mucho... Entonces, hay muchos problemas realmente de educación en los chicos. Pero una educación que no... El colegio no, ni la maestra no ayuda, pero en realidad viene de la casa. Así mismo es. Yo he escuchado a decir a madres, decir, Dios mío, mi hijo está de grosero. En el colegio seguramente aprende. No. Aprende porque te escucha a vos diciendo grosería. O a tu marido diciendo grosería. ¿Entendés? O sea, uno siempre trata... O a los amigos de ellos. Uno trata de echar como la culpa y es una obra que nos obliga como a mirarnos a un espejo. A meditar. A reflexionar. ¿Cómo estamos? Pero eso sí. Y por casa como andamos. Y por casa como andamos. Pero eso sí, Bruno, te puedo asegurar que desde el minuto uno te reís hasta que termina la obra. Porque son tan delirantes las situaciones. Son desopilantes todas las chicas. Ah, no. Y todas juntas somos... Decime, ¿y cuánto tiempo ensayaron esto así? Y ensayamos dos meses por ahí. Pero, ¿y los ensayos eran así mismos también? No, los ensayos eran de locura. Total. Había... Hasta ahora. Ayer tuvimos el ensayo general y hubo partes que tuvimos que parar porque nosotras mismas nos tentábamos de lo que decíamos. Entonces, esa onda que son... Cuando vos ves que las chicas hacen así es porque están tratando de disimular. Claro, la carcajada. Porque son situaciones muy graciosas. ¿Y cómo te aprendes un guión vos? ¿Es muy difícil aprenderse un guión? Yo te voy a decir algo que me dijo la maestra María Elena Sachero y nunca me olvido. La gran madre. No sé si vos sabés que hasta hace poquito, hace como dos, cuatro, cinco años máximo, María Elena seguía estando, teniendo más de 90 años, seguía estando sobre el escenario. Y yo un día le dije, ay, maestra, ¿cómo lo que...? Y me dijo, yo todos los días me aprendo de memoria algo. Ya sea una canción, la letra de una canción, lo que sea. Porque la memoria es como un músculo. Cuando más la ejercitas, más rápido te responde. Y es cierto. Yo también enseño en la escuela de Tana Schenberg y Juan Carlos Maneglia. Y odio que mis alumnos de 20 años me digan, ay, profe, a mí no se me quedan mis textos. Corazón, tenés 20 años. Si yo que tengo tres veces más se me quedan las cosas, no puedes. Es cuestión de ejercitar. La memoria hay que ejercitarla, como cualquier músculo del cuerpo. ¿Cuándo te responden tus abdominales? Cuando vos haces 100 abdominales por día, entonces te responde. ¿Cuándo te responde la memoria? Cuando vos constantemente la estás ejercitando. Muy interesante lo que es. Te juro, Bruno. Pero están aquellos que tienen facilidad para la memoria y están aquellos que tienen facilidad para la improvisación y no precisamente para que tal cual el libreto le quede. No sé si me entendés. Y hay tipos de memoria. Yo, por ejemplo, tengo una memoria fotográfica. Yo me hice un estudio. Vos me das esto a mí y me das tres minutos. Y yo es como que saco una foto de esto y te digo, pero de memoria, así. Ahora, pregunte dentro de cinco minutos lo que te dije. Es como una memoria instantánea. Fotográfica, sí. Personalmente no me sirve para el teatro, aunque sí también, porque yo personalmente me aprendo mi texto como imaginándome mi libreto y con mis movimientos. Entonces yo sé que cuando llego a esta punta de la mesa digo tal cosa. Cuando me siento en esta silla digo tal cosa. Cuando me paro digo tal cosa. Voy haciendo como una película de mí. Un esquema, sí. Sí, un esquema. Un esquema mental. Y a mí, honestamente, voy a mentir si te digo que es difícil. A mí me es tremendamente fácil. No, a vos te es fácil. Pero hay gente que dentro de este grupo, por ejemplo, de chicas. ¿Cuántas chicas son? Siete somos. Siete. Y de repente cinco son espectacularmente así rápidas con la memoria. Sí. Y simplemente una o dos son un poco más retraídas. Sí mismo es. Pero hay que... ¿Y cómo hacen esas chicas de repente que se olvidan? ¿Ellas pueden improvisar? Esa es mi pregunta. ¿Se puede improvisar también? No, es una obra que está muy bien escrita y es muy difícil improvisar porque es como que lo que yo tengo que contestar tiene que... Lo que hacemos, que pasó ayer en el ensayo general también, porque pasa de todo siempre y va a seguir pasando, inclusive en las funciones, es que nos ayudamos. O sea, que si yo sé que, no sé, me tienen que traer este vaso de agua y vos te estás olvidando de pedirle a alguien que me traiga el vaso de agua, es... Yo, por ejemplo, te digo, ¡ay, Dios mío, qué sed que tengo! Claro, entiendo. Bueno, ahí... ¡Ah, ok! Tengo que decir que... La otra se acordó, rebobinó y te trae el vaso. Sí, entiendo. Pero una obra que no sea esta en particular, digamos, una obra que puede ser hasta un unipersonal o una obra con alguien, con otra pareja, X, hombre o mujer, y de repente se te va la línea y ¿cómo hacen ustedes? ¿Ya habrás tenido alguna experiencia en ese aspecto? ¿Y qué haces? ¿Cómo salís del paso? Y te ayuda el compañero, siempre. A no ser que sea un unipersonal y te rebuscas. Empezás, como decimos, empezamos... Yo nunca hice un unipersonal. Bueno, y se estenda mucho, pero entonces empezás a remar, como decimos nosotros, dulce de leche, porque era como... ¿Dónde era que estaba? Y empezás a dar vueltas y volvés a hilar. Pero eso también lo podés hacer porque estás sola. Pero si vos le tenés que dar un pie a un compañero, porque esos, por ejemplo, son códigos que hay que respetar mucho en el teatro. Vos tenés que... vos podés irte por donde quieras, podés improvisar lo que quieras, Bruno, pero tenés que darle el pie al compañero. Porque yo sé que si escucho mesa como última palabra, es mi turno de hablar. Entonces, si vos no me decís mesa, yo estoy esperando que vos me digas mesa para yo poder entrar. Entonces vos podés dar toda la vuelta que quieras, podés improvisar todo lo que quieras, pero tu última palabra tiene que ser mesa. Entonces yo, ah, ok, yo hablo ahora. Y ahí está el vaso en la mesa. Y entonces, claro. Claro, claro, entiendo. Y en el caso de... es fabuloso lo que decís. En el caso de migrado es un peligro. Sí. Es toda como una suerte de reflexión de qué hay que hacer ese feedback entre la casa y el colegio para con los educandos. ¿Es así? Sí, es un poco. En realidad ese, digamos, que sería el mensaje final para quien quiera entender. Porque hay gente que se va a ir simplemente a reírse y es absolutamente válido también. Porque realmente es muy, muy delirante todo lo que pasa. O sea, nadie dice, oh, miren que tienen que cuidar más. No, no, no. En medio de todo ese desastre que se arma en esa reunión, porque terminamos peleándonos todas. ¿Verdad? Ya te estoy spoileando un poquitito porque una dijo una cosa y después la otra se enoja porque la otra dice esto. La otra no levanta la mano para hablar. No, mi turno era el turno de ella para hablar. Todas esas cosas que pasan en una reunión se van mandando mensajes. ¿Dónde se hace la obra? O sea, ¿cuál es el hábitat, el ambiente? ¿Es una casa de familia? No, en el colegio. A un colegio. En la sala de reunión del colegio. A la sala de reunión del colegio. Ya te digo, la profe Digna... Van llegando, van llegando. No, claro. La profe Digna estaba ahí ya esperando a ustedes. Ella entra como maestra. Están en la sala de profesores esperándole a... Como esta sala. Y bueno, y van exactamente, de a una vamos entrando las mamis. Van llegando una, van llegando la otra. Ah, mami fulana, tome asiento, por favor, enseguida ya va a empezar la mami. O sea, después ya empiezan a chusmear entre las mamis que están. Después ya casi se pelean. La profe Digna ya tiene que entrar. Bueno, hay que ver esta noche. Esta noche es el estreno. Esta noche a las 21 horas en el Teatro Latino. Lourdes García Stark. Gracias. Va a estar ahí para todo el público. Natalia Nevia, Diana Frutos, Maco Cacabelos, Belén del Pino, Karina Otasu y Claudia Espínola. Y la dirección de estas... De Henry. Henry Fornerón. Ah, Henry Fornerón. Henry Fornerón. Él es el director. Él es el director. Y a ver, tenemos platea alta, dice 120.000 guaraníes, platea baja 100.000 y platea... Platea alta 70, platea baja 100.000 y VIP. VIP es el 120. Ah, VIP 120. Bueno, genial. Y es un lindo ambiente ahí. ¿Verdad? Se van a divertir muchísimo. Y va a haber, para quien quiera saber, va a haber barra de tragos también a la entrada. Ah, también. Ah, sí. Para tomar ahí y entrar ya bien divertidos a la sala. Decime, decime Lourdes. Y si a vos te dicen, queremos contar con tu participación en esta siguiente obra, ¿vos agarrás lo que venga o vos seleccionás, digamos, de acuerdo a tu estado de ánimo de hacer algo? No, en realidad, a mí, yo amo hacer esto, Bruno. Yo amo. Yo sé que vos amas. Amo y soy muy feliz. Pero no, no puedo tomar todo lo que se me ofrece. No, 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 no. Y te ofrecen, te ofrecen mucho. Tengo inclusive una anécdota que te voy a contar. Me ofrecieron una vez, me llama un productor y me dice, ay, señora Lourdes, vamos a firmar una película de cine y vamos a hacer una escena muy importante. No voy a decir el lugar, porque si no ya van a saber qué película es. Pero bueno, vamos a ver, en un lugar muy importante, es una escena muy importante de la película y queremos contar con su prestigiosa presencia. Pero, ¿cómo no? Les dije yo, ¿cómo no? Qué placer, qué suerte que me hayan tenido en cuenta. Todo muy lindo. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Me dice, van a hacer de 7 de la mañana a 7 de la noche. 12 horas de grabación. Muy bien, muy lindo. Bueno, pero vamos a hablar de lo más importante, mi querido. Yo le digo yo, al que me llamó, ¿cuánto me vas a pagar por irme? ¿Cuánto es mi...? ¿Cuánto serían mis...? Eh, no, bocaditos es lo que va a haber para comerme. Me quisieron pagar con bocaditos, bruto. Eso acá en Paraguay. Ah, acá, no hace mucho. Ah, sí. 30 años de trayectoria y con bocaditos. ¿Y qué le dijiste? Vale un trago. No vale un trago, le dije, te agradezco muchísimo. Vale un trago. Me encanta que se hayan acordado de mí, pero no, 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 no. Y no es porque yo me haga, pero ¿sabes qué pasa, Bruno? Bueno, si yo no defiendo. Claro, lógico, por supuesto. Mi gremio. Si yo me regalo, si yo regalo mi trabajo, ¿cuándo van a empezar a valorar? Se tira todo por el suelo. Entiendo, no, 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 no. Y sobre todo porque soy profesora, porque tengo muchos años en esta profesión, soy la primera que tengo que defender. Yo gratis no hago más nada. Yo les cuento a mis compañeras, inclusive les conté, porque yo no regalo. Si tienen alguna entrada que quieren. No, yo no quiero. Juan, mi marido, pagó todas las veces que se fue a verme al teatro. No, porque ni a mi marido yo le regalaba mi trabajo y mucho menos el trabajo de mis compañeras, porque al final estoy también, cuando yo regalo una entrada, Bruno, estoy metiendo mi mano en el puchero de mis compañeras. Entonces, no, yo no regalo entradas. Eso yo tenía un monólogo de stand-up. Decía, la gente que me pide a mí entradas gratis, es como que cuando yo me vaya a la carnicería y le diga al cardinero, regalame un kilo de carne. Me hace mucha carne, vos tenés que regalame un kilo. ¿Qué te hace un kilo? No, es su trabajo y vive de eso. ¿No te parece? Vos la conociste a Maggie Smith, esta gran actriz que falleció hoy a los 89 años, de Harry Potter, de, ¿cómo que se llama esa famosa? Es una actriz británica reconocida. ¿Cómo es? Downtown Abbey. La abuela esta. Sí. Una actriz fantástica, con unos premios impresionantes. Y bueno, también, así que, estás acá con nosotros una gran figura de las tablas del cine, de la televisión, Lourdes García Stark. Y también hay que recordar rápidamente que quien fallecía hoy, hace muchos años, bueno, no tanto, no tantos años, hace siete años, fallecía el archifamoso Hugh Hefner. Nacía en el 2017, empresario de Estados Unidos, que había nacido en 1926, el que creó la famosa revista Playboy. Ahí está. Sí. Playboy, se hicieron tantas cosas con las conejillas. Ahí está. Hugh Hefner, empresario de Estados Unidos, hace siete años, fallecía un día, como hoy del 2017. Bueno, y una vez más, les invitamos a todos ustedes a que formen parte de la platea de hoy del Teatro Latino, con Lourdes García Stark y todas sus queridas amigas ahí de grado. Un migrado es un peligro, así que una creatividad fantástica de gente talentosa de Paraguay que vierte toda su savia creativa y hace que nosotros nos muramos de risa. Así que una hora y tranquilamente una hora de carcajadas, de mucha, mucha creatividad y mucha gracia, mucho espíritu, mucha buena onda. Mucha buena onda, eso después va a asegurar. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.